Tengo también Y continuamos con ustedes Vamos a empezar un tema de Rigo Y esto se llama La Sirenita Se vale bailar, ¿eh? La Sirenita Y ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se empego de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero por la de pesado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero por la de pesado ¡Vamos! 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 Mañana los soldados y burones me condujeron a las puestas de Neptuno. Se me ha cruzado que no viernes de dolores. A la sirena me comí el desayuno. Como ninguno me creyera me mandaron lucidar. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año recatando. Con la cara de angelito, pero cola de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año recatando. Con la cara de angelito, pero cola de pescado. Pero cola de pescado. Pero cola de pescado. Pero cola de pescado. La sirenita para todos ustedes, claro que sí. Continuamos con algo de pasteles verdes. Para todos ustedes. Para aquí el negocio de hamburguesas. Reyes del paladar. Así es. Continuamos con algo de pasteles y dice más o menos así. Para eso es enamorado. No sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tu boca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces, cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan, tiemblo. Ya sé que me siento esclavo, y amo el universo. Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo. De tantos pintores. Siempre que pintas y veces. Pintas angelitos. Pintas angelitos. ¡Gracias! Recordar esta noche, momentos que no volverán Y hacer de aquellos momentos, tristes como un oración Un oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Muchas gracias, muchas gracias aquí Gracias, gracias por los aplausos A que pasen nuestro amigo Santos Y aquí, que estamos en la inauguración de este lugar que se llaman Los Reyes del Paladar Que en un momento vamos a dar la información Pero está aquí en 5 de Mayo, 613 En el barrio de la Concepción, a un ladito del Salón Azul Pero a ver, aquí estamos por un proyecto Aquí estamos por la participación de una idea Que tienen música ¿Qué? Ya nos hizo favor de compartir algunas melodías de inspiración propia Y eso es lo importante Y eso es lo importante para que podamos fomentar, impulsar el talento local Así que a ver, ¿qué más puedes platicar acerca de eso? Sí, pues tengo algunos temas originales Compongo de, se puede decir, compuesto para la mamá Un tema para la mamá Para los que somos católicos A la Virgencita de Guadalupe Y así me enfoco en, ahora sí que en varios estilillos por ahí Buenísimo, a ver si el día de mañana no nos cobra regalías Porque esa canción a la Virgen está muy bonita Que la vamos a poner ahí en las oraciones donde acompañamos Ahí la van a escuchar también Muchas gracias que le haya gustado Hoy estamos aquí para que conozcan Entonces, vecino del barrio, no, de la colonia Buenavista Santa Juanita Nosotros conocidos como Santa Juanita, que venden coloquialmente Entonces, vamos a seguir escuchando tu música ¿Y dónde te pueden contactar? Me ubico aquí en mi domicilio, es Lago Pascuero 105 Colonia Buenavista Santa Juanita igual, como guste ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce? Ok, bueno Mi amigo Santos, porque ya lo considero mi amigo Pues va a estar aquí un ratito acompañándonos Decíamos en la inauguración ¿Y ahorita qué tema nos vas a interpretar? Un tema original que le compuse a mi hermano que está en Estados Unidos Se llama Corrido a Mauro Reyes ¿Verdad? A Mauro Reyes Mauro Reyes es el hermano Es mi hermano El que está allá en Estados Unidos Está en Nueva York De hecho yo también estuve un tiempo, hace algunos años, como más de 20 años en Nueva York También No nos vamos a poner a masticar el inglés Ni yo sé, no, yo tampoco Pero qué bueno, pues un saludo a Mauro, ojalá Y esta transmisión llegue hasta allá, hasta Nueva York y nos pueda saludar Yo con seguridad sí, lo va a hacer porque lo tienen que compartir Entonces nos seguimos con eso Y ahorita ya platicamos un tema de inspiración personal dedicado ahí a su hermano Mauro Reyes Mauro Reyes Un saludo, yo creo que en ese cada uno, quienes tengan un familiar allá Cruzando la frontera Ahí dedíquenselas también porque llevo un mensajito de parte de lo que viven las personas Por ahí tuve la oportunidad de una fracción No me la compartió esa, no me la quiso compartir Pero ahorita la vamos a escuchar Pues nos quedamos con Santo Reyes Hurtado Un gran músico y vamos a delitarnos un poco En lo que seguimos aquí en la inauguración de los Reyes del Paladar Adelante, váyanse acomodando Y lo seguimos invitando aquí a los Reyes del Paladar Hamburguesas, snacks, hot dogs, costras, aguas frescas, papas a la francesa Hay un muy buen sabor, 5 de mayo 613 en el barrio de la Concepción Y ahorita que se desocupe un poquito el chef, vamos a platicar con él Mientras seguimos escuchando la música Un 18 de septiembre del año 89 Yo lo recuerdo muy bien, lo llevo muy bien grabado Mauro Reyes emigró Y se fue para el Gabacho Sus padres, Mauro y Amparo, al ver que su hijo partía Le desearon buena suerte Dijo que Dios te bendiga Ojalá ya por el norte Te sonría más la vida Salió de Santa Juanita A la central camionera De Toluca hasta Tijuana Quería cruzar la frontera No le importaba viajar Tanto tiempo en carretera Faltaba poco en llegar Ya se acercaba la hora Que había cruzado el desierto Terurango y Sinaloa Y también la rumorosa Está en verdad peligrosa Y al llegar a Tijuana Era cuestión de esperar La vigilancia, el acecho No dejaba caminar La suerte ya estaba hechada Era perder o ganar A medianoche Se cruzó sin tener miedo Con la ayuda de unos compas Hasta llegar a San Diego Luego pasar por Las Vegas Y a Nueva York Otro vuelo Aquí termina el corrido De Mauro Reyes Surtado Que llegó a Estados Unidos Como muchos mexicanos Para ganar muchos verdes Y el futuro asegurarlo Algo de original Claro que sí Bravo, bravo Denle su aplauso Desde ya de sus hogares A nuestro amigo Vamos a esperar Todavía el chef Está ocupado un poquito Para platicar con él Mientras regálenos Señor Santos Un tema más ¿Cuál va a ser? Y es más Si tienen algún tema Ahí en su casita Que tal vez les guste Es posible que nuestro amigo Se lo sepa Y lo seguimos invitando Seguimos con ustedes Algo original también Se llama Flechazo del Corazón Que hoy acá mi amigo Ya la escuchó ¿Verdad? Ya, ya la escuchamos A ver, a ver qué tal Qué tal nos sale Nada más que cuéntanos Aquí se la dedicamos ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el momento en que te vi Fue como un flechazo al corazón Tu mirada y tus labios de miel Me hicieron sentir una ilusión Tu buena vibra a mí me lació No me explico cómo sucedió Sentí una emoción dentro de mí En el momento me sentí feliz Fue como un flechazo al corazón Eres el amor que a mi viento Fue como un flechazo al corazón Eres el amor que a mi viento Para ti que estás conectada Antes de ti yo no reflejí No sé por qué el destino No sé por qué el destino es así Sentí una emoción Sentí una emoción dentro de mí Que a mi viento No sé por qué el destino es así No sé por qué el destino es así Ya mañana es posible Ya con las nuevas indicaciones que nos están dando De semáforo naranja Que ya va a haber un 30% de afluencia 40% porque es semiabierto aquí el lugar Entonces pues vamos a seguir El chef no le llueven los pedidos Se acaba de inaugurar Vamos a esperar a que salgan Adrián Holguín a bailar se ha dicho Claro amigo A bailar por ahí apareció ya Mari Carmen Cepeda Aurelia Carmen Pérez Rubí Esmeralda Nery Castañeda Hernán DVD Germán González Alicia Hernández Ruth Contreras César Rivas Un abrazo amigo Edwin Chabelo Un abrazo Mira ya tienes donde venir a amenizar Mauricio Muñoz Shelley Woods Un abrazo Esa canción estaba dedicada Y aquí seguimos Pues vamos Vamos con nuestro amigo Santos A que nos deleite con otro bonito tema Continuamos con algo de Baladas de rock and roll A ver si Si se acuerdan De estos temas Se dice Por el camino donde sale el sol Y las luces brillan Nuevo y no color Voy caminando para encontrar La felicidad De mi corazón Porque ella se fue Y me dejó Solo y triste Sin compasión Triste estoy Porque ella no está aquí Para alegrar Mi pobre Pobre corazón Por el camino donde sale el sol Y las aves luces En el bello Voló Voy caminando Para encontrar En la felicidad De mi corazón Porque ella se fue Y me dejó Solo y triste Sin compasión Triste estoy Porque ella no está aquí Para alegrar Mi pobre Por el camino donde sale el sol Por el camino donde sale el sol Por el camino donde sale el sol Ahí está amigo Adrián El número uno Y así fue que la creación Llegó a su culminación Ha creado a un hombre Y de compañera Una mujer Una mujer Con solo barro Y los dos O el gran Maestro Que con el sol 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 Y así fue que la creación Llegó a su culminación Ha creado a un hombre Y de compañera Una mujer Una mujer La manera en que camina Para ver La manera en que me besas Darme Ya no puedo evitarlo Pero estoy Enamorado De la luz De mi amor A mi hijo Voy a decirle Voy a decirle Que la quiero Y me duda La podré olvidar Pero si ella se lo Por tu boca Yo ya no podré Verla pasar Para oír La manera en que camina Para oír Que lita chica Para oír No puedo evitarlo Para oír Que lita chica Para oír La manera en que camina Para oír Todavía no le toca Todavía no le toca Todavía no le toca Pues aquí seguimos Con nuestro amigo Santos Reyes Hurtado Reyes Hurtado Ya nada más ahorita ¿Dónde te pueden localizar? En la dirección Lago Pascuaro Si hay que repetirla Lago Pascuaro 105 Colonia Buenavista En Santa Juanita Lago 105 Colonia Buenavista Buenavista ¿Lago qué? Lago Pascuaro 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 Luego platicamos Y la recordamos Pues ahorita vamos a seguir Tienes posibilidad De que puedas cantar Las dos canciones Que me enviaste Tanto la de San Mateo Como la de la canción A la vida Vamos a intentar un poquito Lo que pasa Bueno aquí entre no O sea Como el tiempo es La pandemia Y todo eso Entonces la verdad Este Ahora si que estoy Un poquito desubicado Para que te voy a decir Pero si Si Ahorita la van a ver Vamos a intentar un poquito Vamos a seguir Bueno pues ahí está Nuestro amigo Santo Reyes Hurtado Eh La música con encanto Eh Ya Ya lo vamos a cobrar Después regalías Y ahorita nos va a seguir Delicando con unos temitas Unos dos temitas Más Por ahí preguntabas Si no tenias algo de la santanera Pues yo creo que Que vamos a ver Si ahorita si 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 Entonces tu número telefónico Ya se lo hace falta 722 123 1841 722 123 1841 1841 Ahí está Tienen una fiestecita íntima Ahorita por lo mismo que menciona De la pandemia Una llamadita Un eventito así Pequeño Pequeño Sana distancia Y cuenten con nuestro amigo Como lo escuchan Ejecuta muy bien la música Bueno Santos Pues vamos a A platicar ahora con el chef Terminando con el chef Esperamos esos temas Continuar Si Gracias Gracias A ver Y aquí ¿Cómo que no sabes? No Bueno Estamos en la época En la que Vivimos tiempos difíciles Donde por ahí dicen Que una generación se está yendo Esa es parte de la vida Todos los Siempre se van Se van despidiendo Las generaciones que nos anteceden Pero van surgiendo otras nuevas Y en esta ocasión Estamos aquí con unos jóvenes Que son Emprendedores ¿Cuál es su nombre? Bueno este Buenas noches Yo me presento Mi nombre es Daniel Y pues Les queremos hacer La invitación A que Pasen a visitar nuestro A nuestro restaurante Un pequeño restaurante Que está ubicado en En calle 5 de Mayo Número 613 Barrio La Concepción A un lado del A un lado del Salón Azul A un lado del Salón Azul No se teman Así se escuchan ¿Y cuál es su nombre? Yael y yo También los vengo a invitar a que Vengan a probar Nuestras ricas Alitas Hamburguesas Y hot dogs Y costras Costras Y papas Y papas Costras O sea Si yo ya me caí Me raspé Ofrecemos esa Sí pues aquí se la enyesamos Acá Sí Va que va ¿Cuál es la especialidad? ¿Cuál es la que ofreces? Pues la especialidad Son las hamburguesas Hamburguesa reina Que incluye un pan diferente al que normalmente se prepara una hamburguesa Muy rico por cierto Y se prepara un aderezo Igual muy especial Receta secreta Y una cebolla caramelizada Igual receta secreta Y saben muy buenas La recomiendo O sea si ven por ahí a Plankton Díganle que no va a haber receta que le compartan ¿Eh? ¿Algo más? ¿Qué horarios van a tener? Pues vamos a estar abriendo inicialmente Eh Lunes No, no, lunes no Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Los lunes Este No se abre Hacen Sanlunes Tenía que ser de San Mateo Pero si mal no recuerdo De martes a jueves El horario es de 5 a 10 de la noche Y viernes, sábado y domingo De 3 a 10 de la noche Vamos a poner a trabajar Más tiempo Sí, más tiempo Esperemos que sí Eh Un número de teléfono Para porque hay envíos a domicilio Sí, claro, también se ofrecen envíos a domicilio Y sin ningún costo Bueno, el número con el que pueden iniciar sus pedidos a domicilio Es 72 92 45 02 26 Y también pueden seguir nuestra página de Facebook Eh Aparecemos como Reyes del Paladar O nuestra página de Instagram Es Reyes Guión Bajo del Guión Bajo Paladar Y pues Espero que nos puedan apoyar en este nuevo proyecto Bueno, o sea Y allá todos también con sus páginas O sea, de qué se trata Estos jóvenes ya vienen con el chip integrado Ya vienen en la nueva evolución Con las nuevas redes sociales Esa nueva dinámica en la que nos estamos sumergiendo en estos tiempos Bueno, para quienes ya tenemos más de 85 Nos está costando más trabajo Pero ellos como peces en el agua Pues muchas gracias Repíteles el número telefónico Bueno, es 72 92 45 02 26 Bueno De a poco Dentro de la transmisión También les van a colocar la lista del menú De lo que tienen De lo que ofrecen Para que puedan comunicarse Y pues muchas gracias Y más que suerte Que Dios los bendiga Y que les vaya muy bien Muchas gracias A ustedes, a todas Bien amigos, pues muchas gracias Estamos aquí en la inauguración de los Reyes del Paladar Y vamos a continuar con la música De nuestro amigo Santos Reyes Hurtado Que esperemos que le guste Y también que si tienen algún evento O donde lo puedan invitar a trabajar Porque ya todos necesitamos Movernos a la economía Háganlo Ya también ahí en los comentarios Pondremos su número telefónico Ya lo dijo Vuelvan a ver la transmisión Y si no en los comentarios Les vamos a poner su número Un saludo Adrián, Chely Woods Mari Carmen Todos los amigos que se conectan Gracias por seguirnos Y vamos a seguir con la música Continuamos con un tema original A ver de De aquí del municipio Este tema se llama San Mateo Batenco A ver que les parece Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo San Mateo Batenco ... San Mateo Batenco Municipio Mexiquese Tu imagen está cambiando Y eso te enorgullece Atenco es derivado de una palabra náhuatl Atenco que significa a la orilla del agua Frente a la presidencia, la plaza de misofanes Monumentos a pateos, la iglesia y los portales Y otras casas de cultura Doce barrios los que tienes con infinidad de fiestas Y plazas excepcionales de San Juan y San Francisco La colonia Buenavista, Santiago, La Magdalena La Concepción, San Isidro y también de los demás Un poñacho de realidad, que es a las 5 de mayo La casa para el adulto mayor y el día a un costado Hay que caer sin bacharazo, seguirán cortándoteos Tu imagen está cambiándose, una gran realidad veo Por Paso Tolloma, tu monumento zapata La unidad deportiva es San Pedro y Cosa Gata Y eres de los mejores, de poesios de calzado Y aquí está la Plaza Azul, también los anaranjados Otra obra importante para la ciudadanía En la estación de bomberos se encuentra en Santa María Esta tierra mexiquense, ahora les voy a nombrar Al barrio de Guadalupe, Colonia, Álvaro Obregón La Reforma, San Celena, San Lucas, San Nicolás Y sin falta San Miguel, a San Mateo pertenece Y también lo hacen crecer Un sueño hecho realidad, que está en las 5 de mayo La casa para el adulto mayor y el día a un costado Hay que caer sin bacharazo, seguirán en San Mateo Tu imagen está cambiándose, una gran realidad veo Los aplausos que escuchan es la familia que está aquí echándole porras a los sobrinos Y pues aquí seguimos, aquí seguimos desde los Reyes del Paladar 5 de mayo, 603, en el barrio de la Concepción A un ladito del Salón Azul Así que, llámen, ya ahí están, ya por ahí decían Están los números de teléfono, 7292-4502-26 ¿Y con qué seguimos, maestro Santos? Ah bueno, no lo interrumpimos Se está descongelando, estaba hibernando el maestro Santos Pero ya está de vuelta Continuamos con algo de Askis A ver qué les parece estos temas, a ver Ay, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz de vos vestir O soy feliz estando contigo Hoy me amas y vistes de Jero Hoy me amas y vistes de Jero No sé si soy feliz de vos vestir O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Y mi vida ya no tiene sentido Si nunca doy, regresa a mi amor Quiero tenerte cerca de mi cariño, regresa vos Mi vida ya no tiene ningún sentido, sin tu valor Regresa a mi amor Regresa a mi amor Se conectó, estamos ahí con el bus Y ahí están, trabaje y trabaje Bendito Dios, es la manera en cómo se puede apoyar la familia Está en las líneas telefónicas haciendo ese llamado para hacer esos pedidos Para apoyar a estos muchachos en este inicio Les repito, hoy solo son para llevar Para llevar Continuamos con todos ustedes, vamos a darle un giro Y vamos a tratar de cantar unas canciones de mariachi A ver qué les parece No, no se vale Y ese aplauso para todos ustedes A ver, claro que sí Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Te sigue por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va a lo infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte Después de quererte Después de quererte tanto Después de quererte tanto Después de quererte tanto Después de quererte tanto Diosito dame el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Este aplauso para todos los que estamos aquí presentes A ver Poquitos pero sinceros Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Te sigue por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va a lo infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, ay, ay Después de quererlo tanto Diosito dame el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay Unas disculpas Se desconectó acá de nuevo El áudio Se desconectó un poquito El profesionalismo Continuamos con nuestro tema Abelardo Fuentes Un abrazo hasta allá Mira Esperamos que estés de regreso Para que vengas A compartir unas hamburguesas Aquí con toda tu familia Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Tengo pastillitas en el corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Que ande una penita En mi corazón Tengo celos de todos Que a ti te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Es que tú estás tan bonita Bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Tengo una penita Tengo una penita En el corazón Abelardo, si te vieras En los perfiles Que están conectados Estás bendito Entre las mujeres Yo sé que mucho la quiero Todas las mujeres Eres el único hombre Que aparece ahí En las fotos de perfil Por eso no me quita Que ande una penita En mi corazón Tengo celos De todos Los que a ti Te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Es que tú estás tan bonita Bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos De ti Gracias, gracias 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 ¡Gracias! Estoy acobardando y no notando y eso no es muy bueno para mí pero retener entre mis brazos será mejor que no me vea sufrir estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre es algo dañado pero mujeres como tú amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad hordiendo el corazón por mujeres como tú amor, hay hombres como yo que se pueden perder el árbol por una decepción en su país y en su país estoy acostumbrado a los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el sexo siempre salgo de amor Hay mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden morir y ver dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder el alcohol Por una decepción Gracias, gracias por ese aplauso Gracias Bueno pues es así como nos ha acompañado Nuestro Santo Reyes Hurtado En esta inauguración del restaurante Reyes del Paladar En especialidad en hamburguesas Que por cierto están muy ricas Los invitamos a probarlas aquí En 5 de mayo 613 En el barrio de la Concepción A un ladito del Salón Azul Ahí los esperamos Y bueno yo creo que con esto nos despedimos Con nuestro amigo Santos Esperamos que hayan disfrutado Que acompañen Y sobre todo que vengan Nos despedimos con un tema Continuamos con algo de dinamita A ver si se animan a bailar Los poquitos que están aquí Sí ¿Sí? Leni Está venido a una pareja Hablando de eso Hablando de eso De una primera cadenita Con el quiso de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos 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 Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailamos en la grama prendiendo cuatro velas Bailala, báilala, apriétala, que apriétala Bailala, báilala, apriétala, que apriétala Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailamos en la grama prendiendo cuatro velas Bailala, báilala, apriétala, que apriétala, 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 apriétala Baila, la bailala, apriétala que apriétala, baila, la bailala, apriétala que apriétala, baila, la bailala, apriétala que apriétala. Gracias, gracias. Gracias a ustedes que me invitaron. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ah, el público le pide otra, pero antes, antes de esa última, antes de esa última, otra vez, para que vuelva a invitar a la gente a que lo siga. Nuevamente, le recordamos al señor Santo Reyes Hurtado. Ah, mi nombre es Santo Reyes Hurtado, radico aquí en Santa Juanita, en mi dirección del Lago Pascu, ahora número 105. Ahí está, y el número telefónico. Ahí está, 722-123-1841. Le recordamos, ahí está, buena música, para que lo puedan disfrutar con su familia en un evento ahí pequeñito, familiar, que tengan, cuidando esa, por esas cuestiones de la pandemia, que no debemos estar mucho reunidos, así como estamos abriendo. Sí, poquitos, entonces pueden tener música en vivo, y qué mejor, apoyando el talento local, el talento de nuestro amigo Santos. Bueno, ahí pidieron otra, el público pidió otra, pues, dice, como Vicente, como Vicente Fernández, hasta, no, no, Mano Cerno, hasta que el público, mientras el público aplauda, se te canta, algo así. ¿Están insistiendo con algo de la santanera? Vamos a ver. ¿Qué tal, qué tal? Se está preparando, se está preparando, lo seguimos invitando, Reyes del Paladar, 5 de mayo, 613, barrio de La Concepción. Reyes del Paladar, 5 de mayo, 613, barrio de La Concepción. Reyes del Paladar, 5 de mayo, 613, barrio de La Concepción. Reyes del Paladar, 5 de mayo, 613, barrio de La Concepción. Reyes del Paladar, 5 de mayo, 613, barrio de La Concepción. ¡Gracias! Gracias, gracias